Música Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de ese partido que se va a jugar el próximo domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Municipal en el Escribano Castilla. Un partido fundamental en el apartado deportivo para el equipo blanquiazul que necesita conseguir la victoria si quiere seguir aspirando a ascender o jugar en este caso los play-offs de ascenso. Un partido que la directiva del Motril ha considerado como día del club al enfrentarse nada más y nada menos que al Loja que ha jugado cuatro fases de ascenso. Se jugará a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el Escribano Castilla. Un encuentro para el que la directiva motrileña tiene previstas diferentes iniciativas en un intento de atraer al máximo posible de aficionados. Entre ellas la realización de una paella gigante para más de mil personas y el reparto de refresco y pan. La entrada costará 10 euros. Un empresario de la hostelería de esta ciudad, el restaurante Catena, que va a hacer ese día mil raciones de paella para que la entrada entre un platito de paella, un refresco y un bollito de pan. La gente empieza a irse a las 2, 2 y media y está comiendo en el estadio, está tomándose su paella, su cerveza, su refresco, su pan y entraría con la entrada, con el precio de la entrada. El presidente del club, Manuel García Albarrar, recuerda que además de este partido se dispondrá de otro día de ayuda al equipo que aún está por determinar la fecha. Y el objetivo es intentar duplicar las taquillas habituales que está teniendo el equipo blanqueazul en la presente temporada. Tenemos que recordar que hasta el momento la mayor que se ha conseguido ha sido la del encuentro del Atlético Malagueño. Y luego nos quedaría un día más de ayuda al club, a ver si esas taquillas pueden doblarse, me da cuenta que todo el mundo paga su entrada, pues doblar evidentemente el presupuesto de una taquilla normal que pueda estar en los 1.100, 1.200 euros, 1.300 euros. El balance. Desde la taquilla más importante que hemos tenido, que fue con el Atlético Malagueño, que fueron 2.430 las taquillas, van hechas en tres partes. Lo que deja el bar, lo que deja el sorteo de los regalos y lo que deja las entradas. Por ejemplo, el día del malagueño, por dar datos concretos, por dar datos concretos de la taquilla mejor que hemos tenido en esta temporada. Vamos al tema económico, aquí está. Por ejemplo, la taquilla del malagueño, que fue la mejor taquilla, fueron 2.430 euros en total, de las cuales el bar generó 380 euros, las entradas sorteos generaron 250 euros y las entradas normales del fútbol generaron 1.800 euros. Hasta la taquilla más pequeña, que fue el día que el Infernaz con el Huetortaja, no sé si se acuerdan ustedes, con el Huetortaja, que fue diluviado, un partido de diluvio, que fueron 854 euros. Bueno, pues en estas taquillas de los dos partidos de Ayuda al Club, intentaremos por todos los medios, pues hacer algo de iniciativas atractivas, de sorteos de regalos especiales, etcétera, etcétera. De hacerlo atractivo para toda la afición y para la familia en general, pues que si acompaña al buen tiempo, pues coge a su niño y mira, pues vamos a echar esta tarde del rato y vamos a ver a la motriz, y ayudarle y sobre todo animarlo en ese partido. Tenemos que recordar que el partido también servirá de homenaje a Romario, que se despide del motricu de fútbol después de haber sido uno de los buques insignia de este equipo. Un motril que de cara a este partido ha incorporado a un nuevo jugador. Se trata de Javier Arjona, un central que proviene del Huetorvega, equipo con el que ha jugado esta temporada en el grupo noveno de la tercera división y que tuvimos oportunidad de verlo en el Escribano Castilla en el partido que se jugó en la primera vuelta y que el equipo blanqueazul terminó ganando. Nos vamos al fútbol sala porque tenemos que reseñar que el equipo del Comotran de fútbol sala en la Liga Femenina continúa ascendiendo posiciones y ya se ha colocado en segunda posición en la tabla clasificatoria con muchas posibilidades de colocarse primero y de esa forma mantener las opciones de poder ganar la Liga Provincial en una categoría en la que participan 18 equipos. Pues sí, la verdad que empezaron bien, el equipo del Comotran femenino comenzó bien pero es cierto que tras los primeros exámenes y demás hubo algunas bajas y ahí nos pillaron equipos muy similares en cuanto al potencial de las rivales era muy similar al nuestro y un partido se empató contra Jete y otro se perdió contra Cadier, creo que era y la verdad es que, bueno, se robó esos dos traspiés, lo demás ha sido todo victorias somos el equipo menos goleado, uno de los máximos goleadores ya estamos a tan solo una victoria del líder que es Huétor Santillán y vamos a seguir con el transcurso de la jornada al menos permanecemos ahí, que es lo que dicta la segunda fase a la hora de visitar las instalaciones de Diputación en Armilla que es donde verdaderamente se derima el título provincial Una liga muy peculiar, juegan juveniles y senior agrupadas en un mismo grupo y luego se distribuyen en base a la clasificación que tengan en cada categoría Pues sí, además, bueno, nosotros, el equipo nuestro tiene incluso 5 infantiles que podrían ser campeones infantiles, ¿no? porque hay 4 o 5 equipos nada más en toda la provincia y de un nivel más que aceptable, donde de haberla separado de haber tenido más niñas, pues podríamos haber sacado un equipo infantil solo o exclusivamente y haber peleado también por el título en esa categoría como al igual lo están haciendo complementando a sus compañeras, tanto juveniles como las dos senios que hay que por eso tenemos que militar en la máxima categoría y están dando el dos de pecho desde las más jovencitas hasta las mayores y dicho sea de paso, pues bueno, la posición que ocupan actualmente, ¿no? por eso se viene trabajando bien con ellas se va dictaminando paso a paso en cada jornada cuál es el nivel verdaderamente que tenemos en conjunto con las más veteranas porque de hecho, por ejemplo, Patrick, una de las senias no entrena inclusive, solo juega por su trabajo, ¿no? y la otra, pues bueno pues cuando se pueden escapar, se escapan o bien el miércoles o bien el viernes y vienen actuando regularmente los sábados pero cuando ya se aproxime la fecha en marzo pues sí que tendrán que intentar hacer un esfuerzo como sea bien cambiando algún horario o bien inclusive adaptándonos a los problemas laborales para que se vean un poquito más y podamos realzar, si cabe, el potencial en cuanto a llevarlo a buen fin viéndose al menos en algún que otro entrenamiento todas juntas, ¿no? Parece que el futuro entonces está asegurado Bueno, pues sí de hecho hay una chica, Nerea que solo entrena con niños no puede entrenar por temas de clase y demás, solo entrena con un equipo de Juan y Prieto en los niños y juega los sábados con ellas lo que pasa que, bueno la forma de trabajar prácticamente de la escuela es muy similar y tanto el plan de trabajo de Juan como el mío se asemeja muchísimo y en estas categorías más y es una chica que viene militando siempre en categoría superior cuando era Benjamín jugaba en Alevines cuando era infantil está entrenando con cadetes y eso le hace que luego no se note mucho la diferencia en cuanto a edad se refiere en el femenino dicho sea de paso pues bueno, así a la postre se encuentra con niñas que son de su similar potencial en cuanto a lo deportivo se refiere pues eso le hace que las disputas, la lucha lo que se llama algo fuera de de lo que es el juego en sí pues lo lleva ganado Nerea porque compite con niños ¿La próxima jornada? pues jugamos contra Orgiva un equipo que está al cuarto clasificado será un duro rival porque allá quieren permanecer ahí un equipo juvenil que vienen trabajando bien últimamente que ya en cadetes hicieron un buen trabajo y ahora llevan dos años en juveniles dando un poquito de guerra conjuntamente con gente y son las dos que nos siguen y aunque son de categoría juvenil pues la verdad es que se ve que trabajan y cuando están en la cancha pues se les nota que que el trabajo que llevan sus monitores pues lo van poniendo de manifiesto y nosotros vamos a intentar refrendar con el nuestro el poder sacar ese envidio adelante el próximo sábado a las seis y media en Salobreña ¿Está siendo una buena temporada en el cómputo general para la agrupación deportiva Montrayil? Bueno en esta época la verdad es que se ve siempre el trabajo realizado ya prácticamente todas las primeras vueltas concluidas salvo el pre-Benjamín que es un equipo nuevo compitiendo que va al quinto creo recordar los demás están ahí aupados en las primeras posiciones en la tabla primero, segundo primero, segundo y vamos a intentar refrendarlo pues de aquí al final de marzo donde concluyen cada una de esas competiciones y tengamos pie a que el máximo de los equipos que tienen lisa la asesoría deportiva Montrayil pues estén disputando una temporada más en los campeonatos de Andalucía cada uno en su categoría Este fin de semana puede ser clave lo mismo para el juvenil como para el cadete el juvenil para jugar esa fase final del campeonato de España y el cadete para el campeonato de Andalucía Bueno, sí más determinante para el cadete quizás porque va al alendín y nosotros el equipo de la agrourbana va igual a punto con el alendín y nos jugamos allí pues bueno el ser o no ser en cuanto a campeón o subcampeón porque ya le llevamos diez puntos los dos a Marita que es el tercer clasificado que era el único que podía opositar para poder estar en la lucha del campeonato de Andalucía y ya aunque nosotros creemos nunca está todo escrito pero creemos que somos los dos representantes de Granada en esa categoría nos enfrentamos a esta jornada aunque bien es cierto que quedan muchas todavía de aquí al final de la competición y nosotros vamos a intentar pues salir ilesos de ese combate como se suele decir y si somos capaces de refrendarlo allí pues lo tendríamos prácticamente encausado y si no fuera así esperemos que no que no acontezca lo contrario pues bueno habría que esperar que pincharan ellos porque aquí les vencimos tres cero y al menos en el peor de los casos no perder inclusive porque es un punto significativo en cuanto a la tabla clasificatoria para que si hubiera algún traspié pues nos volviéramos a montar encima y representar a Granada como campeón de Andalucía que ya llevamos una temporada que no lo hicimos en esta categoría y nos costó bastante luego la lucha del campeonato de Andalucía ¿Juveniles? Bueno y el juvenil pues no tiene más que hacer lo que viene haciendo que es trabajar 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 y poner de manifiesto en la cancha los partidos ese trabajo que también es causado está por el preparador físico Benjamín y luego refrendado en la parte técnico-tástica por Emilio Prado para que lo único que quede es que que siga apretándole el elegido después de la victoria del martes y nosotros haciendo nuestro trabajo le apretemos las clavijas para que ellos se den cuenta que no pueden pinchar y en cuanto tengan la la suerte para nosotros de que pinche podamos subirnos encima y no bajarnos de ahí desde ese momento hasta el final de la temporada para dos temporadas después volver a disputar el campeonato de España en juveniles Un partido clave frente a la Peña Real Madrid este fin de semana un equipo al que se le tiene gana Bueno ellos no tienen más ganas pero la verdad que nosotros allí nos empataron como es de costumbre los señores colegiados y la verdad que bueno nosotros vamos a intentar dedicarnos a lo nuestro a hacer lo que viene haciendo el equipo con su trabajo sacar los tres puntos en juego bien cierto que tan solo un partido se sacó claramente pero bueno la verdad que le cuesta mucho a cualquier equipo hacernos gol tenemos dos grandes porteros yo creo que defensivamente es el mejor equipo de la categoría y si somos capaces de seguir definiendo como hasta la fecha y en buenas horas lo digamos pues yo creo que no vamos a tener problemas para sacar los tres puntos del litigio ¿Esta próxima jornada para los infantiles? Bueno la infantil ya ganó ayer su partido de retraso que llevaba se ha puesto igual a puntos con caja vamos los dos ahí creo que la próxima salida nuestra es a la casa del líder también aunque es por goles en la primera vuelta empatamos a uno un partido muy entretenido igual que creo que se va a celebrar el que sea a domicilio y tres cuartas de lo mismo que el cadete yo creo que ya son Cajar tanto nuestro como ellos los que van a representar Granada en esa categoría infantil y vamos a intentar pues bueno si somos capaces de hacerle daño en su feudo pues hacerlo como campeones también para representar en el campeonato Andalucía-Granada como primer clasificado suerte para el presidente gracias a vosotros y ahora vamos a hablar de una liga que se quiere realizar por parte del club de paddling motril concretamente se quiere organizar una liga de empresas de padel que podría iniciarse en el primer trimestre de este año por lo que se mantiene abierto el plazo de inscripción para aquellas empresas que deseen participar en esta competición según reseñaba Vicente Tobar gerente del club deportivo de paddling la empresa es una nueva iniciativa que novedosa en motril que lo que pretende es favorecer la publicidad por parte de las empresas que tengan una repercusión mediática al mismo tiempo promover la relación las relaciones comerciales entre las empresas y al mismo tiempo hacer deporte por último también las empresas que puedan pues también pueden tener un detalle con sus trabajadores de hacer frente a los derechos de inscripción de este torneo de esta liga pues bueno digo las empresas que puedan permitirse eso y si no también pues los propios trabajadores pueden asumir el coste de la inscripción porque el coste de la inscripción es el resultado del coste de la organización de esto es decir el uso de las pistas el uso de las bolas o la utilización de las bolas del agua en cada partido y una cena gala final de entrega de premios que haremos en verano con 20 invitaciones para cada una de las empresas inscritas esto se va a desarrollar esperamos si las empresas se animan se juega o se va a jugar los fines de semana y por el sistema de liga y luego un playoff de clasificatorio para llegar al campeón final el premio es del campeón y del subcampeón son importantes el premio del campeón equivale al precio de la inscripción y el premio del subcampeón a la mitad luego también hay un premio especial a la mejor pareja de la liga también en metálico y bueno lo que pretendemos es animar un poco a las empresas que formen sus equipos también un poco de hemos diseñado una forma de configurar los equipos que permite no solo los trabajadores de la empresa permite que dos empresas se unan permite que también los familiares de los trabajadores de la empresa puedan formar parte del equipo de la empresa incluso hemos previsto la posibilidad de que haya tres jugadores que sean fichados por la empresa aunque no tengan relación laboral con la empresa en fin son unas bases bastante simples son tres cuatro folios donde viene indicado como es el sistema de competición y como es como se pueden conformar los equipos etcétera etcétera ¿equipos de cuánto? vamos a ver el partido los partidos de una empresa contra otra son cinco partidos de padel tres masculinos y dos femeninos lo que hemos previsto es que evidentemente cada equipo inscriba como jugadores a un mínimo de doce y a un máximo del que quiera cada empresa con el fin de que no haya suspensiones de partidos de la liga pues porque no tenga jugadores el día de la jornada para poder celebrarse el partido también hemos previsto que se celebren dos partidos de liga cada tres fines de semana con el fin de que el tercer fin de semana pueda ser para recuperar alguna de las jornadas anteriores que por cualquier motivo no se haya podido celebrar ¿en qué posibilidad se han tenido? bueno pues de momento esto lo hemos sacado hace poco pero tenemos a palabra un par de empresas ya que quieren participar y contamos con la colaboración de la Cámara de Comercio que lo ha difundido a todas las empresas de Motril a la base de datos que ellos tienen es más la Cámara de Comercio en esa distribución que ya está haciendo o ya ha hecho prevé una bonificación de que aquellas empresas que estén inscritas o que estén adheridas a la Cámara de Comercio tengan una bonificación en la cuota de inscripción del 10% eso de acuerdo con nosotros lo hemos cerrado así y bueno y ahora en este mes que queda mal contado pues esperamos que haya el objetivo nuestro es que haya al menos 10 equipos y bueno para ser el primer año sería para nosotros un éxito porque estoy seguro de que el día que arranque esto al año siguiente va a haber más muchas más empresas que quieran participar cuando vean la repercusión que puede suponer para ellas nos despedimos que ustedes lo pasen bien que disfruten gracias por estar aquí recuerden mañana a esta misma hora tendrán más actualidad del mundo del deporte aquí en la radio televisión municipal motrileña aquí en Telemotril hasta luego